A VER, BUENAS LAS TENGA, DOCTOR. ME PODÍA EN EL SUPERMERCADO COMPRAR JENGIBRE, AGUA, LIMÓN, MIEL, GINGER, SI QUIERE, EN INGLÉS. ¿QUÉ ES EL GINGER? GINGER, ES EL JENGIBRE. AQUÍ ESTÁ SU NOTA DEL MANDADO, PERO ADEMÁS DEL TECITO, A VER, SE LO VOY A PONER AQUÍ. A VER, PÓNAMELA AHÍ, AHÍ DONDE LE GUARDO LA AMORRALLA. LA AMORRALLA. SIN ENAMORARSE, DOCTOR. VEA QUITAR EL SACO PORQUE NOS VAMOS A CALENTAR. QUÍTASE LO QUE QUIERA, QUÍTASE TODO LO QUE Usted QUIERA. ME QUEDA CON MUCHEQUITO DE SACO. A VER, PERO DEJA DE MOVERSE. QUÉ SUAVECITO ESTÁ, DOCTOR. NO LO PUEDE SACAR. QUÉ SUAVECITO, QUÉ CALENTITO. VAMOS A HACER ESTOS EJERCICIOS QUE ESTÁN AQUÍ, QUE SON SOLO 3 MINUTOS COMPLETOS, 30 SEGUNDOS CADA UNO, PARA CALENTAR EL CUERPO EN LA OFICINA, PORQUE OFFICE DIPPOT QUIERE QUE NOS CALENTEMOS CON SU PUEBLO DE OFICINA. Y ADEMÁS. SÍ, HAY QUE CALENTAR. HAY QUE CALENTAR. EMPEZAMOS, DEJEN LA ESCOBA, POR FAVOR. SÍ. QUÉ LINDA VESTIDA VIENE HOY, NO? ES QUE VENGO NAVIDELLA. OK, PERFECTO. EMPEZAMOS CON 30 SEGUNDOS DE SENTADILLAS MUY FÁCILES. YA ME CRECIERON LAS POMPAS DESDE QUE ESTOY CONTIGO Y BRYAN YA SE VA A CASAR CONMIGO EN LA PRÓXIMA NAVIDAD. O SE EL BRYAN UN GANÓN. SALUDOS AÍ EN EL YOYOPO, BRYAN, TE AMO. BRYAN, ¿CÓMO ES BRYAN? COMO EL CHIQUIS ASÍ, UNA HONDA CHIQUIS? OK. ME ESTÁN PREGUNTANDO QUE QUÉ ES EL YOYOPO. BUGLENLO EL YOYOPO ASÍ. ¿YOYOPO? ¿QUÉ ES EL YOYOPO? PUES ES QUE NO LE PUEDE DECIR PARA QUE NOS VETE. BUENO, DESPUÉS 30 SEGUNDOS DE SENTADILLAS, VAMOS A DESPLANTE. LO QUE HACEMOS ES ESTO, MIREN, ATRÁS, RODILLA ARRIBA. ARRIBA. ATRÁS, RODILLA ARRIBA. Y ES QUE SI Ustedes PUDIERAN VER COMO SE VE EL DOCTOR HACIENDO DESPLANTE, DE VERDAD. ES QUE... ME VOY BIEN. SÍ. CHIQUIS BIEN, ¿NO? SÍ. MUY BIEN, DOCTOR. MUY BIEN. CAMBIAMOS DE PIERNA. SON 15 SEGUNDOS DE CADA LADO. 15 SEGUNDOS. OK. ESTAMOS CALENTANDO TODA LA PARTE BAJA. COMPLETA LA PARTE BAJA PARA QUE NO TENGAMOS FRÍO. A TRABAR EL CHIQUIS. LUEGO VAMOS A HACER UN SWING DE PIERNA. MUY FÁCIL. LO QUE HACEMOS ES ESTO. SWING DE PIERNA. COMO PATEANDO LA PELOTA DEL FOOTBOL. LE GUSTAN MIS BOTAS QUE ME TRAJE HOY. ME DIJERON SI VOY A BANDA MAX. Y SÍ, VOY A BANDA MAX. SE VE BIEN CUERO, DOCTOR. ASÍ COMO LAS DE BANDEL RECORDO. SON CALENTITAS. VAMOS ARRIBA Y ABAJO, ¿NO? DE AHÍ NOS VAMOS A STAR JUMP, QUE ES PARECIDO A LOS JUMPING JACK. 30 SEGUNDOS. YA ME ESTÁ CHILLANDO LA RILLA, DOCTOR. YO TAMBIÉN YA ESTOY SUDANDO. OK. DE AHÍ NOS VAMOS A PUSH-UPS. ABAJO, 30 SEGUNDOS DE PUSH-UP, PERO CON RODILLAS ABAJO. LAS SEÑORAS QUE TIENEN EL BRAZO DE TAMAL, DOCTOR, QUE NO PUEDEN HACERLO. EXACTO. PUEDEN PONER LA RODILLA. LA RODILLA ABAJO, AQUÍ. SI ESTABA PERMITIDO. PARALELO, VAMOS A HACER PERPÉNTICO. DOÑA LUCHA, PONGA LA RODILLA. LA RODILLA ABAJO Y HACÉ ESTO AQUÍ. 30 SEGUNDOS. CELEBA YA ESE BRAZO AGUADO ASQUEROSO QUE TIENE. BRAZO AGUADO NUNCA. GELATINA PARA NADA. Y SI NO, LO PUEDES TIRAR Y AQUÍ. Y POR ÚLTIMO, VAMOS A HACER SQUAT TRUST. YO SI PUEDO. ¿CÓMO ES ESE? AQUÍ. ¡AY! ES COMO UNA SENTADÍA BAJO. ¿Y Usted puede hacer eso con botas, DOCTOR? YO LE HAGO CON BOTAS Y CON LO QUE QUIERA. CON PANTÚFLAS Y CON TODO. ES EL SUEÑO DE TODA MUJER. ASÍ QUE, RECUERDE QUE TODOS ESTOS BUENOS OFICIADOS NOS ENCONTRAMOS. EN OFICI POT. PORQUE SI ES OFICI. EN OFICI POT. SALUD. 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 Gracias.